El petróleo es el gran transformador de nuestro tiempo. Gracias a la petroquímica, el transporte se ha modernizado. Nuestra vida diaria se ha vuelto mucho más cómoda y se ha mejorado la producción y abasto de artículos básicos. Una industria de la cual depende nuestra forma de vida, sólo puede ser de todos. Pemex, Orgullo y Fortaleza de México.